¡Famón, sabor, sabor! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Presentando a los nuevos grupos, huracán! ¡Fíjate lo que me dice! Yo no soy el volumen de nadie Precisamente acabo de recuperarme No quiero atropezarme, menos ilusionarme Oye bien, en el pasado me llenaron de esperanza Llegué a sentirme en mariposas en la panza Me soltaron de falsa No creo en palabras ¡Presentando a los nuevos grupos, huracán! ¡Presentando a los nuevos grupos, huracán! ¡Glupo! ¡Huracán! ¡Oh, no sé bien! En el pasado me llenaron de esperanza Seguí a sentir mil mariposas en la panza Me soltaron mis pasas, no creo en palabras Si vienes a buscar Alguien te dio la dirección equivocada En el amor la necesidad no quiero nada Ya no me siguen porque me están dando ganas Si vienes a buscar Pensado bien porque podría lastimarme Estoy a punto de caer y de clamarme Y tengo miedo de volver a enamorarme La verdad ya no quiero sufrir con nadie No es cuando suyo me la ponen ¡Glupo! Seguimos con las palmas, las palmas, las palmas Arriba, arriba, arriba Con ritmo y sabor Para todos los románticos enamorados en la noche Clásicos del recuerdo Y suena más o menos Así ¡Qué sabor, qué sabor! Perdona si te hago llorar Perdona si te hago llorar Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado Perdona si te causo dolor, perdona si le he dicho adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me he preguntado, le he dicho que no, le he dicho que no Soy honesto con ella y contigo, allá la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, no te duro olvidar el pasado Ya no te hagas ni me hagas más daño, ya no te hagas más daño ¡Románticos! Soy honesto con ella y contigo, allá la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, no te duro olvidar el pasado Ya no te hagas más daño, 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 ya no te hagas más da ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Huracán en vivo! ¡Huracán en vivo!